El 18 de septiembre tuvimos el primer recorte de las tasas por parte del Banco Central de Estados Unidos y a sorpresa de muchos inversionistas, incluyéndome, hicieron un recorte de 50 puntos base o lo equivalente a .50%. Ahora viene una junta en el mes de noviembre y honestamente el resultado o lo que parece que va a pasar me parece también bastante interesante y definitivamente va a afectar a nuestras inversiones. Si este tipo de videos te gustan, agradecería muchísimo que me dejes tu like, comentes en la parte de abajo si crees que lo que te voy a platicar en este video se hará realidad o no y por supuesto suscríbete si eres nueva o nuevo por aquí. También mencionarte que en la descripción y en los comentarios encontrarás el enlace para solicitar PlataCard por si te interesa una excelente tarjeta de crédito sin anualidad de por vida con un montón de beneficios como cashback de hasta el 15%, hasta 60 días para pagar sin intereses y 100 pesos de regalo al gastar tus primeros 500. Te dejo el enlace en la parte de abajo. Pues bueno, básicamente nosotros hemos visto y a mi parecer se tardó muchísimo tiempo en reaccionar la Reserva Federal o la Federal Reserve, la FED. Justamente creo yo que se tardaron demasiado en reaccionar y en recortar las tasas. Creo yo que si se hubieran esperado todavía más podríamos estar viendo ahorita un colapso económico no tanto por el simple y sencillo hecho de la decisión, sino porque los mercados ven pues que básicamente la tendencia iba a continuar y todo. Realmente se alcanzaron las tasas más elevadas en mucho tiempo y ahora por primera vez en cuatro años en el mes de septiembre se hizo el primer recorte. Ahora, ¿qué es lo que parece o qué es lo que probablemente va a ocurrir? Algunos miembros de la FED han comentado que se podría esperar un recorte de 50 puntos base nuevamente para el mes de noviembre. Y esto definitivamente es algo sorprendente porque estamos hablando de que tan solo entre la junta de septiembre y noviembre, en un periodo muy corto, hacer dos recortes de 50 puntos base, pues te habla de una urgencia de controlar estos niveles. Todos sabemos que estos niveles establecen, como dirían muchos economistas, el valor del dinero. El valor del dinero al momento de pedir prestado, al momento también de prestar, como en un nivel mínimo. Y esto por supuesto hace que cada vez sea más complicado con niveles muy elevados de tasas, hace complicado que la economía esté estimulándose. Todos sabemos que si nosotros consideramos que las tasas altas, además de premiar a justamente los ahorradores que quieren un buen rendimiento a través de bonos, certificados de depósito, inversiones de plazo fijo, por el otro lado, pues complica muchísimo la economía. Porque no solamente haces que los préstamos sean más caros, los préstamos personales, los préstamos, créditos automotrices, créditos hipotecarios, estancas el mercado inmobiliario, estancas el mercado automotriz, porque muy poca gente tiene la posibilidad y la solvencia económica de comprar propiedades o vehículos de contado. Y si además nosotros le agregamos a esto, que justamente cuando tú tienes tasas altas y estás premiando a los ahorradores, pues el nivel de consumo a nivel del país baja drásticamente, porque la gente dice, oye, ahorita las tasas están muy buenas, ¿para qué me lo gasto si me van a pagar más y mi dinero va a ser más rentable de esa forma? Y este es un ejemplo de inversionista a inversionista. Pero obviamente si nosotros hablamos de inversionistas institucionales, de los fondos de pensiones y demás, que pueden obtener muchísimos miles de millones de dólares de intereses por poner su dinero en instrumentos gubernamentales, pues evidentemente para ellos está muy contento eso y el apetito por el riesgo de invertir en sectores nuevos o de apostar en algún negocio nuevo, pues se reducen de forma importante. De la misma forma, las empresas, muchas de ellas empiezan a crecer con préstamos, pidiendo créditos muy baratos, implementando ese dinero como una forma de ponerle gasolina al carro y de que siga agarrando tracción, que siga agarrando vuelo. Y eso también lo podemos ver con las fibras, por ejemplo. Las fibras en Estados Unidos, los REITs, que son los Real Estate Investment Trust, justamente recuerda que en México tenemos unas tasas o tenemos unas fibras que están endeudadas entre un 30% para abajo, ¿no? En Estados Unidos, las fibras están endeudadas entre un 70% u 80%. Y tal vez me estoy yendo bajo. Las fibras en Estados Unidos están muy endeudadas para poder crecer más rápido, para poder comprar más propiedades, más desarrollos. Y es un sector muy rentable allá. Entonces, todo esto se va deteniendo, todo el crecimiento va desacelerando. Y esto, por supuesto, puede convertirse en que las empresas, como ya no están creciendo tan rápido, necesitan un flujo de dinero, los préstamos están caros, y esto se puede traducir en una ola masiva de despidos. Entonces, el hecho de que recorten las tasas libera esa presión, las empresas pueden volver a crecer de forma más acelerada, la economía tiende a recuperarse. Allá no hay tanto premio por ahorrar. Entonces, la gente gasta más, lo cual incentiva a la economía todavía más. Y esto, por supuesto, también beneficia a los inversionistas. Tú eres un inversionista. Si estás viendo esto, probablemente inviertas tu dinero. Y esto, por supuesto, te beneficia porque tasas bajas implica que todo ese dinero y todos esos miles de millones que te platiqué de los fondos de pensión, de todos los inversionistas institucionales, pues buscan otro lugar para crecer. El apetito por el riesgo incrementa. Y esto, por supuesto, hace que los índices reciban una cantidad y un volumen de dinero muy grande. Los activos de riesgo mayores, como las criptomonedas también. Y en México, por supuesto, conforme sigan recortando la tasa, las fibras también van a recibir más dinero porque las fibras son un activo de flujo de efectivo. ¿Cuál es su competencia número uno? Las inversiones de renta fija. En el momento que las tasas siguen cayendo, pues obviamente será cada vez más rentable y será una mejor elección poner dinero para mayor plazo que solo un fondo de emergencia o un fondo de oportunidad en las fibras. Entonces, todas nuestras inversiones de renta variable a lo largo de los próximos meses podrían apreciarse bastante por todo este dinero nuevo que va entrando. 50 puntos base me parece acelerado. Sí, habrá que ver si el mercado lo interpreta de forma positiva. En este último reporte, esta última reunión, asamblea que recortaron la misma cantidad. Muchos pensaban que el mercado se iba a espantar por la cantidad de puntos que estaban recortando. La verdad es que los mercados aguantaron muy bien. Y bueno, si esto se repite, podríamos hablar de todavía mayor incentivo para las inversiones de renta variable. Independientemente de lo que pase en el corto plazo, nosotros no estamos para apostar en el corto plazo para hacer inversiones con una mentalidad cortoplacista, pues realmente no importa si hay correcciones en los primeros días, mucha volatilidad se espera en esos días. Pero a largo plazo, esto es algo positivo para tus inversiones de riesgo mayor a la renta fija. Pero bueno, muchísimas gracias por tu atención. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Por supuesto, en la descripción y en los comentarios encontrarás el enlace a PlataCard. Y aquí en pantalla final, dos videos para que vayas a echarles un vistazo. Gracias por tu atención y nos vemos en la próxima.